Música Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre Jesús, palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma Solas con Jesús. Perdón, conozca primero su fe católica, a solas con Jesús desde el radio. Quise hacer un pequeño comercial ahí, pero es conozca primero su fe católica. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por poder estar con ustedes. Y doy gracias a Dios por no solamente que estamos juntos a través de estos medios, pero que recibimos mucha correspondencia a ustedes, muchas preguntas. Y ustedes son los que hacen posible este programa. Así que muchísimas gracias a todo corazón. Y hoy vamos a tener un programa interesante. Yo espero que un programa que nos va a edificar a todos y que nos va a ayudar a acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios, hermano o hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Dios, gracias por el don de la vida, Señor. Gracias porque Tú eres vida y porque Tú eres vida, nos das vida a nosotros, Señor. Y no solamente vida en este mundo, pero nos das la promesa de una vida sin fin. Jesús quien dice, yo soy la resurrección y la vida, la vida. Vida que no termina, vida que no acaba, vida que es infinita, vida que es de ese siempre y para siempre. Y por eso Él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque unidos a Jesús hay vida, porque unidos a Jesús hay esperanza, porque unidos a Jesús hay victoria, porque el que tiene a Jesús lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo, el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Solo Dios basta para que Él nos levante cuando estamos caídos, hermanos. Solo Dios basta para que Él nos sane cuando estamos enfermos. Claro que los médicos son de mucha importancia, así lo dice la palabra de Dios en Silasius, capítulo 38. Pero qué hermoso es saber que quien sana al fin y al cabo es Dios, quien lidera al fin y al cabo es Dios, quien nos hace de nuevo al fin y al cabo es Dios, sacándonos de nuestras miserias, de nuestras actitudes negativas y dándonos la posibilidad de un nuevo comienzo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que están escuchando, que están viendo estos momentos. Al que se siente triste, dale gozo, Señor. Al que se siente con un peso muy grande a consecuencia de su vicio, de su pecado, límpialo, Señor, de tal manera que pueda comenzar una vida nueva. Como arcilla en manos de el divino alfarero que es tu Señor. Al que se sienta sin esperanza alguna, que depositando su confianza en ti, pueda tener la esperanza de una cercana victoria. Bendice, Señor, a todos nosotros. Tú bien sabes cuáles son nuestras necesidades, Padre Santo. Que en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes para que podamos vivir esta vida en su plenitud. Al fin y al cabo es tu presente, Señor. Y que luchemos con la fuerza y el poder de tu divino Espíritu. Para que más y más acercándonos a ti, Señor, podamos un día recibir la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de los santos, que es el cielo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Gracias, Señor, por el don de la vida. Vida que no se termina en esta vida, pero vida que, si nos unimos a ti, es para siempre, Señor. Amén. Así sea mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios por Josefina de Virginia. Josefina pide oración por su esposo, Miguel Ángel, que está grave en el hospital. Que Dios bendiga a Miguel Ángel. Y si es la santa voluntad de Dios, así lo pedimos, Josefina, que él pueda recuperarse y regresar a casa. Así lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor Luis de Nueva York, pide oración para que Dios le ayude a dejar la adicción a la medicina de Azpan. Que el Señor te bendiga y que sepas que en Cristo Jesús tienes fuerza y poder para vencer esa adicción y para sentirte libre en el nombre de Cristo Jesús. Cada día, dile al Señor Jesús, Señor, te entrego mi adicción, te entrego esta situación que me lastima, Señor. Y hoy día, con tu poder y tu fuerza, no voy a usar esa medicina. Y vas a ver que si no es necesaria para ti, según los médicos, si puedes dejarla, la vas a dejar en el nombre del Señor Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? María de Ecuador, pide oración por la familia Vallejo Mesa y la familia Mesa Zurita. Que Dios les bendiga a todos en abundancia y que crezcan en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Flor Ángel de Puerto Rico, pide oración por el esposo, se llama Elto Carmen Concepción. Que Dios le bendiga en abundancia y que lo llene de su santo amor, de su santo poder, de su santa paz, de su santa salud. Y María de Nueva York, pide oración por ella y también por su familia. Muchas bendiciones, María, para ti y para todos ustedes queridos. María de California, también pide oración por su salud. Que Dios le bendiga ampliamente. Y Ana de Boston, pide oración por Agustín. Que el Señor le bendiga en abundancia hoy y siempre. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de las redes sociales que utilizamos. Y recordándoles a ustedes que los únicos medios oficiales de las redes del Padre Pedro Núñez están servidos en las siguientes. Facebook es facebook.com diagonal ppedronúnez. Facebook.com diagonal ppedronúnez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros a través de sus medios. Por favor, vayan a arroba padrepedronúnez. Arroba padrepedronúnez. Y tengan cuidado, por el amor de Dios, con los perfiles falsos que piden ayuda económica en nuestro nombre. Nunca, 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 nunca vamos a usar estos medios para pedirle colaboración económica. Estos días pasados, hermanos y hermanos, la Iglesia a nivel universal celebró dos fiestas muy importantes para nosotros los cristianos. Primero, la fiesta de todos los santos. Esa multitud de seres, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que fueron y han sido héroes en su relación con Dios, en su caminar con Dios. Y que la Iglesia, pues, porque Dios así la ha inspirado, ha declarado que estas personas son santas. Es decir, que estas personas están en el cielo, al lado de ese que es el santo, puro y perfecto que es Dios. Pues, tremendo, hermano. Imagina poder alcanzar la santidad y poder decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Y todo lo he de alcanzar y en el que me fortalece. Y dejarte embriagar por Dios, dejarte llenar por Dios, dejarte amar por Dios, dejarte llenar de la paz que solamente Dios puede darnos a nosotros. Y por siempre, en su presencia, experimentar su gloria. Ay, con qué belleza, ¿no es cierto? También celebramos otra fiesta. Que quiero hablar sobre esto un poquito más, y es el culto a la muerte. Que realmente, pues, la muerte para el cristiano no existe. No debe existir la muerte, hermanos. Porque la muerte física es como la puerta que nos abre a la dimensión que, al fin y al cabo, es lo que Jesús nos ha prometido en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, la vida. Dios es vida, Dios no es muerte. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Entonces, como es un paso, ¿sí? Por eso creemos que Jesús ha vencido la muerte. Ha vencido el pecado y ha vencido a Satanás. ¿Por qué? Porque a través de su pasión, muerte y resurrección, Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y si creemos en eso, no tenemos por qué estar celebrando el Día de los Muertos. El Día de los Muertos no existe. Es el Día de los Fieles Difuntos. Y punto. ¿Y quiénes son los fieles difuntos? Aquellos que han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, que tal vez mueren con pecados peniales y están en el purgatorio, pero en espera de poder entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto que es Dios y recibir la corona de los santos que es el cielo y escuchar esas palabras maravillosas. Hijo mío, hija mía, bienvenido. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. Imagínense escuchar del mismo Dios que somos bienvenidos, somos acogidos y nuestra es la victoria final. Pero desafortunadamente, para muchos en nuestra América Latina, ese es el Día de los Muertos, el Día de las Carabelas. Para mí me parece que es una burla a lo que el Señor Jesús nos dice en el Evangelio 2, San Marcos capítulo 12, versículo 24-27. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Fíjense. Dice lo siguiente. Cuando le preguntan a Jesús si la resurrección existe, si la resurrección es real y muchos de estos llamados aduceos no creían la resurrección de los muertos. Creían que cuando una persona moría, moría y punto. Ahí se ha acabado todo. Y vienen de Jesús a preguntarle y a ponerle una zancadilla. Y le hacen la historia de una mujer que tuvo siete esposos y todos se murieron. Y al fin y al cabo le preguntan con cuál de los siete se va a quedar. Y Jesús le dice, en el cielo seremos como ángeles. Nadie estará casado con nadie. ¿Por qué? Porque estaremos tan unidos a Dios, tan unidos a Jesús, que ese es el único que necesitamos para ser totales, completamente felices para toda la eternidad. ¿Y qué es lo que dice Jesús a ellos? Ustedes están muy equivocados. Jesús así como que, en una forma muy directa, pero al mismo tiempo en una forma un poquito severa. Ustedes están muy equivocados. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios no es un Dios de muertos. Aquí lo dice. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 24 a 27. Dios es un Dios de vivos. Y vuelvo a repetir, ustedes están muy equivocados. Pero, sin embargo, nos encanta estar a veces con un pie en el cristianismo y un pie en el paganismo. Un pie con Dios y un pie con el enemigo. Y por eso hay gente que lleva comida a las tumbas de los difuntos. Y por eso les ofrecen todo tipo de bebidas alcohólicas y de cigarros, tabacos, qué sé yo. Porque piensan que es esos espíritus que están divulgando por el mundo que no es bíblico en absoluto. Porque hoy en día estamos en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. Y así lo dice el Señor. ¿Verdad? Es decir, o con Dios o en contra de Dios. Pero eso de llevar comida, eso es antibíblico, hermanos. Porque un espíritu, para comenzar, no está divagando por el mundo. ¿Está bien con Dios o está aparte de Dios? Y eso de llevar comida a las tumbas es la creencia pagana de que la persona cuando muere viene de tarde en tarde a recibir la esencia de eso que le han puesto, que supuestamente es la comida que le gusta, la vida que le gusta, etc. ¿Han oído ustedes hablar de la Catrina? Catrina, ¿sí? Catrina viene de Catrín, de estar bien vestido, ¿no? Pues hubo un caricaturista al principio del siglo XX llamado José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, famoso dibujante, él utilizaba muñecos en forma de dibujo para hablar de diferentes situaciones en la sociedad de aquellos tiempos, en México. Y uno de esos dibujos que él pinta es acerca de una mujer muy engalanada, con un sombrero emplumado y flores, pero una carabela, una carabela. Y simplemente lo estaba haciendo para, primero que todo, para burlarse de los que se consideraban tan altos y tan importantes que actuaban con los europeos en México. Y lo otro pues era para reconocer que por muy blanco, por muy moreno que seas, por muy pobre, por muy rico que seas, vas a morir. La muerte es lo más seguro que tenemos y un día va a tocar a la puerta de tu vida y de la mía. Por eso San Francisco así decía, hermana muerte, hermana muerte, aquí te espero. ¿Cuándo vendrá? Solo Dios sabe. Como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. De ahí la importancia que ya que nos va a tocar a todos, ricos y pobres, morenos y blancos, que estemos siempre preparados para recibir la muerte, sabiendo que la muerte no es el fin, sino que el principio de la vida eterna. Eso es lo prometido y nosotros lo creemos. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Que podamos enfocarnos en la doctrina de la Iglesia Católica, la Santa Biblia. Y dejemos a un lado todo aquello que es pagano, que no es de Dios y que no le place al Señor. Porque no solamente nos apartamos de Él, pero también con nuestra forma de actuar podemos influenciar a otros a que también se aparten de la verdad, que es Cristo Jesús el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. No hay muerte. El que muere en el Señor vivirá para siempre. La muerte está cuando nos apartamos del Señor en lo que se llama el infierno. Y eso es para siempre, la muerte eterna. Pero para el que está con Cristo es vida. Y vida en abundancia. Y vida por siempre, vida eterna. A Cristo que dé de gloria, un rey honor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, tenemos un nuevo libro. Ya no es tan nuevecito, pero es nuevo. Se llama Conozca más su fe católica. Y ya está disponible en el catálogo religioso de EWTN. Con todas las otras publicaciones que Dios ha permitido que este servidor pueda realizar. Entre ellos están Conozca, Prima su fe católica, Cuántas iglesias fondo Jesús. También está Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Están otros libros también, 150 historias que cambiarán tu vida, etc. Lo pueden adquirir, por favor, llamando al número telefónico, cualquiera de estos libros o todos. Si ustedes desean, 205-795-5814. 205-795-5814. Vamos a un pequeño descanso. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el Dios de la vida, el Dios del poder, el Dios de la victoria. Y no es ningún otro, sino que Jesús el Señor. Hermanas y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca, Prima su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Elvia de Richmond, Virginia, en línea. Elvia, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, es un gusto. Igualmente, Elvia, bienvenida, adelante, por favor. Mi pregunta es que yo una vez invité a unas personas a la iglesia y me dijeron que no iban a la iglesia porque la iglesia tiene mucho dinero. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no van porque le van a quitar el dinero o por qué? Que no van a la iglesia porque la iglesia tiene mucho dinero. ¿Pero ellos aportan a la iglesia? ¿Están dando dinero o no están dando nada? Ellos no van a ninguna iglesia. Bien, entonces, ¿de qué están hablando? Es decir, la iglesia lo que hace es dar. ¿Y qué es lo que da? A Jesús. ¿Y qué es lo que da? Vive eterna. ¿Y qué es lo que da el cielo? Si dan centavos o dan dólares o lo que quieran dar, esas cosas de cada cual, a nadie se le pone un rifle en el cuello, se le dice, tiene que dar tanto. No somos como otras iglesias que hay que dar el diezmo, ¿verdad? No se hace eso. Cada cual da según su conciencia y si no quiere dar nada, pues no da nada. Pero es una excusa muy tonta de no querer a la iglesia porque la iglesia tiene mucho dinero. No tiene sentido en absoluto el día. ¿Y yo no tuve qué contestar? ¿Contestar? Bueno, pues ellos están forjando su propia condenación, sencillo como eso, al no cumplir con la voluntad de Dios. Porque uno de los mandamientos de la ley de Dios es precisamente ese, es santificar la fiesta. ¿Sí? ¿Y cómo santificamos la fiesta? Pues honrando al Señor en el día por excelencia de la semana, que es el día de la resurrección del Señor, que es el día domingo. Por eso se llama domingo. La palabra domingo significa día del Señor. Entonces, mira, tú puedes llevar la mula a tomar agua, pero no puedes hacer que tome agua. Si no quiere la persona, pues, acercarse a la iglesia, pues, hay consecuencias. Hay consecuencias, mi hija, hay consecuencias. Si tú me invitas a tu casa y yo te digo que no me da la gana de ir porque tú tienes, no sé, un sofá que es rojo y a mí no me gusta el rojo, yo estoy despreciando no solamente el sofá, estoy despreciando a ti también, ¿no es cierto? Entonces, así pasa con esta persona o esta familia, que si no va a la iglesia, pues, no solamente porque dice que la iglesia tiene mucho dinero, ojalá que tuviera mucho dinero para poder hacer muchas más obras como la que estamos haciendo otra vez de WTN. Pero no tiene que dar un centavo si no quiere. Lo importante es su salvación. Y si la persona no obedece a la voluntad de Dios, pues, se aparta de Dios. Si se aparta de Dios, pues, al fin y al cabo, si muere en pecado mortal, al cielo no puede ir. Sencillo como eso. Así que mira, tú, cuando puedas, le sigues invitando, le sigues diciendo que no se preocupe, que nos dé un centavo, no tiene que dar nada. Y muchas veces hay personas que carecen de medios económicos y lo que hacen es pedir y la iglesia les da. Yo soy de Cuba y cuando yo vine de Cuba a la edad de 14 años, todo lo que yo tenía fue provisto por la iglesia. Mi educación, mi lugar de residencia, mi comida, todo porque yo no tenía. Entonces, eso no se ve, desafortunadamente. Vemos solamente lo que nos conviene ver. Y nos olvidamos de que la iglesia realmente no solamente está para proclamar la palabra de Dios y para darnos los medios para alcanzar la salvación, pero también de una forma muy, muy real para ayudarnos físicamente cuando estamos necesitados. Mira, los hospitales, las beneficencias, los ancianatos, todos, 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 fueron ministerios que fueron comenzados por la iglesia católica. Sí, yo sé que la iglesia ayuda a muchas personas. Nos ayuda a todos de una forma u otra y no solamente físicamente, pero más aún, es decir, espiritualmente, que es lo más importante. Porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Entonces, de qué le sirve a esta persona decir que no va a la iglesia porque la iglesia tiene mucho dinero. No tiene sentido en absoluto, por lo contrario. Es una idea muy inmadura y que está fuera de contexto. Pero bueno, cada cual tiene que tomar su decisión, ¿verdad, Elvia? Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu llamada y gracias por ser parte de esta familia de WTN. Bendiciones. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, quisiera preguntarle sobre algunas comunidades llamadas católicas independientes. ¿Qué es esto? Un familiar, por razones de antivacuna y restricciones, me hizo conocer que una católica, Mónica Slint, en Melbourne, Australia, fue apresada por incitar a manifestaciones contra restricciones del gobierno. Averiguando quién era esta persona, encontré que era o se hace llamar católica independiente. Y haya también que este movimiento existe en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia. ¿Me podría, por favor, ayudar dándome alguna buena fuente de información? Infinita gracias. Dios le bendiga. Atentamente, Sonia. La mejor fuente de información que te puede dar, Sonia, es lo que dice el Señor Jesús en la Santa Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Una sola, mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y le da a Pedro las llaves del reino de los cielos y a sus sucesores que vienen después de Pedro, hasta el presente Papa. Entonces, es decir, cuando hablamos de una iglesia separada y que ha estado como parte de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que es la iglesia que es una santa católica apostólica, y decimos que es una iglesia independiente, católica, eso no existe. Eso es antivíblico, no es bíblico. Porque cuando tú te separas del tronco, hay una palabra que se usa para catalogar a ese tipo de actitud. Y esa palabra, pues, tal vez no la quiero usar en estos momentos, pero es una palabra que quiere decir casi como traicionar al mismo Jesús, al mismo Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que hizo un ser humano, un hombre, es mejor que lo que hizo Jesús. Sabemos que la iglesia que fundó fulano de tal, es mejor que la que fundó Jesús. Y le damos la espalda a Jesús para ir detrás de esta persona que nada que ver, porque no tiene autoridad para hacerlo, para comenzar. No tiene autoridad para predicar, no tiene autoridad para bautizar, no tiene ninguna autoridad. Y sin embargo, nosotros, a veces como personas incautas, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, como bien dice San Pablo, que nos lleva hacia el error. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Sí? Esa palabra que no quería decir, se la voy a decir, es apostasía. La palabra apostasía, o apóstota, significa dejar, en este caso, la iglesia establecida por Jesús, estando en la iglesia de Jesús, para irse a cualquier otra cosa. Y eso es terrible. Porque le estamos dando la espalda a esta obra que Jesús quiere usar como barca de Pedro que nos lleva a la orilla, al puerto seguro, que es el cielo. Y sin embargo, no preferimos ir en otra barca que nos vamos a hundir al fin y al cabo. Porque hacemos las cosas a la manera de Dios o a nuestra propia manera, que es al fin y al cabo la manera de Satanás. El Señor dice, hay dos caminos nada más. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El camino que nos lleva al cielo, el camino de Dios y el camino del mundo que nos lleva al mismo infierno. ¿En qué camino queremos caminar? Y a veces el orgullo mata. Y no solamente mata físicamente, pero nos mata el alma. Porque estamos diciendo, yo sé mejor que el mismo Dios lo que tengo que hacer. Y no fuese el primer pecado, el de Adán y Eva. No fuese el pecado de Lucifer. Yo voy a alcanzar las alturas y voy a establecer mi trono allá arriba, en el cielo, al lado de Dios. Como diciendo, somos iguales. Y de igualdad no hay nada, porque Dios solamente es uno. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre, la Biblia dice que el alma que pecare, ésta morirá. Además, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice que el único que tiene inmortalidad y vive en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Recuerda cuál fue el engaño de Satanás en el jardín del Edén con que Dios ha dicho que de ningún árbol deben comer. Y Eva responde, podemos comer de todo árbol del huerto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis ni lo tocaréis, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. La serpiente le responde a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios o serás Dios conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, padre, con todo respeto, el alma no es inmortal. Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Te mueres y ya, se acabó todo. Se acabó todo. Ya no hay esperanza del cielo. No hay peligro del infierno. Nada. Eso es lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús está diciendo, lo que la Santa Biblia dice, lo que la iglesia pregona y proclama, es mentira. Yo no sé quién te dijo eso a ti, pero estás tan equivocado, hermano, pero tan equivocado, porque eso lo dice. Eso lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, ¿el camino a dónde? El camino al Padre, ¿el camino a dónde? El camino al cielo. Yo soy la verdad. Jesús no miente. Y si Jesús lo dice, y si nosotros al estar bautizados, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, injertados en Cristo vamos a estar. ¿Para qué? Para poder caminar de la mano de Cristo hacia la meta que Dios tiene para nosotros, que es el cielo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino otra vez a mí. Una persona que muere, ¿cómo va a ir al Padre? Una persona que deja de existir en este mundo, si el alma mueve, entonces todo lo que está diciendo la Santa Biblia o que dice el Señor Jesús es mentira. Definitivamente dice aquí la palabra de Dios, el único inmortal es Dios, el único inmortal. El único que es desde siempre y será para siempre. Solo Dios. Nosotros no somos inmortales. Pero no porque nuestra alma muera, porque el cuerpo va a morir. El cuerpo muere. Y qué es la muerte, sino la consecuencia del pecado. Así dice la palabra de Dios en el Evangelio según, perdón, en la carta de San Pablo de los Romanos en el capítulo 6, versículo 23. La consecuencia del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Entonces morimos físicamente, pero no necesariamente espiritualmente. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, nos dice que hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Pero no porque el cuerpo nuestro se parezca al cuerpo de Dios, sino porque tenemos un alma que es inmortal, que no muere. ¿Por qué? Porque ha sido creado por ese que es vida, que es Dios. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, fíjense. Está hablando de la segunda muerte. Dice así. Después de la muerte, el lugar de los muertos fueron arrojados al lago del fuego. Ese lago del fuego es la segunda muerte. Los que van al infierno, la segunda muerte. ¿Por qué? Porque si no tienes vida, porque si Dios no está contigo, que es la fuente de vida, el manantial de vida, pues estás muerto en vida. Y por eso es que hay teólogos que dicen que el infierno es como que de él se morir y no te puedes morir porque ya estás muerto. Y eso es eterno. No hay forma de regresar. Dice, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Están muertos, están vivos. Y la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, un momentito, al capítulo 2, dice lo siguiente. Entonces, ya ve, Dios formó al hombre con polvo de la tierra y luego sopló, ruba, soplo de vida, soplo de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida, pero no vida inmortal en su cuerpo, sino que vida inmortal en su alma. De esa manera hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ojalá que reflexionen un poquito sobre esto, porque creo que vale la pena. Tenemos una llamada telefónica de Miami, Florida. Freddy de West Park está esperando pacientemente. Freddy, ¿me escuchas? Sí, cómo no, padre Pedro. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, gracias. Bendito sea Dios. Adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es esta, padre. Yo tengo, yo tengo en mi vida, desde mi adolescencia, desde la adolescencia, desde la edad de 18 años, yo tengo un gran pecado mortal. Ajá. Que yo curé en nombre de Dios, queriendo ocultar un horrible pecado mortal, a la cual a última hora me di cuenta, y me di cuenta de que cometí un gran sacriereo, a la cual yo puedo estar condenado al infierno, aunque estoy sumamente arrepentido delante de Dios. Toda la mañana yo le ruego a Dios por el perdón de esos pecados, ¿sí? Entonces, yo por eso le tengo esa pregunta que estoy haciendo, que estoy en vida, que no quiero ser condenado al infierno, porque el pecado que yo cometí es un pecado para irme al infierno. Bendito sea Dios que estás consciente de esa realidad, Freddy. ¿Tú te has confesado? ¿Has confesado ese pecado? ¿Te has confesado últimamente? No, no me he confesado. Pues, hijo, la palabra de Dios, fíjate, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, ya al final del Evangelio según San Juan, el capítulo 21 es el último de los capítulos del Evangelio. Ya, déjame anotarlo, déjame anotarlo, déjame anotarlo, déjame anotarlo un lápiz para anotarlo. Sí, ¿cómo no? Es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Ya. Dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿sí? Jesús resolvió decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos. Lo que Dios hizo al principio de la creación que sopla el ruba, el soplo divino, el soplo de vida sobre los primeros padres nuestros, sopla sobre estos apóstoles de Jesús. Sopla sobre ellos, les dice, reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán liberados, y a quienes ustedes retengan sus pecados quedarán retenidos. Es decir, la confesión nos libera. Es el Señor Jesús, a través del sacramento de la confesión, que somos liderados de esos pecados. Y recibimos, además de eso, Freddy, lo que se llama la gracia santificante. Es decir, el poder mismo de Dios para ya no tener que volver a cometer ese pecado. Entonces, yo te aconsejo que vayas donde un sacerdote de tu confianza le pidas que te confiese, y vas a ver que te vas a sentir livianito, y vas a sentir como que tienes fuerza y poder de Dios para poder comenzar una vida nueva. Que Dios te bendiga, ¿sí? Muchas bendiciones. Hermanos y hermanas, vamos a tomar un pequeño descanso. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por favor, hermanas y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, Dios lo bendiga. Sus programas son excepcionales. Mi nombre es Helen I. y tengo 82 años. Estoy clara con lo que pienso mentalmente. Cuando yo tenía 9 años, bauticé un bebé. Me pregunto, ¿quedó bautizado? Me explico mejor. Mi papá era anglicano, muy religioso de aquellos que leían la Biblia, todos los domingos en familia. Desde luego, a los 9 años yo me sabía casi todas las oraciones. El credo, Salmo 23, entre otras. Mi vecina era una señora que tenía 5 hijos varones y uno de ellos era casado. Un día, la esposa dio a luz a un bebé que nació 7 vecino y en esos días no existían incubadoras o ese tipo de aparatos. Un día, escuchamos unos gritos y mi papá corrió a ver qué pasaba. Era el bebé de mi vecino que se estaba muriendo. Mi papá corrió a la casa y buscó agua bendita, que siempre había, y me dijo, vente que vas a bautizar a un niño. Me colocó el bebé en los brazos y me dijo que rezara todas las oraciones que me sabía, en especial el credo. Él hizo el bautizo, se arrodilló y empezó a decir oraciones a la vez que le echaba el agua bendita al bebé. Cuando terminó, que me quitó el bebé y calculo yo que como a los minutos después, el bebé falleció. Padre, ¿el bebé quedó bautizado? Muchísimas gracias por la pregunta muy, muy interesante. Ante todo, ustedes dicen lo que pudieron hacer, lo que ustedes sabían en su corazón que podían hacer y debían hacer por el bebé. La iglesia pide, y esto es el mismo Jesús quien lo pide, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, que se bautice con la fórmula que se llama la fórmula trinitaria. Y está aquí, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor le dice a sus discípulos, vayan pues, les da autoridad, y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautícenlos, y esta es la forma en que Él quiere que se bautice a la persona, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es uno, pero Dios es trino, tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Entonces, esa es la fórmula que se debe utilizar cuando uno bautiza a una criatura. Yo no sé si ustedes utilizaron esa fórmula o no, virtiendo agua en la cabeza de la criatura. Si no lo hicieron, bueno, Dios en su infinita misericordia, así dice la Iglesia, pues a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creemos firmemente que ese bebé, porque no tiene pecado personal, no tiene pecado propio, está en la presencia de Dios, gozando de su presencia en el cielo. Que Dios te bendiga, y ya deja ese asunto que tal vez te está asimando un poquito, te está atormentando un poquito, y deja en las manos de Dios, y estamos seguros de que ese niño está en las mejores manos, que son las manos de ese que un día las extendió en una cruz en el Calvario, para darle vida a Él y a nosotros también, y ese es Jesucristo. Tenemos otra pregunta en otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre, ¿por qué la Iglesia Católica no hizo santo a Dimas y si hizo a Santa María Magdalena? Francisco. Francisco, la Iglesia no hace santo a nadie, ¿sí? Es decir, la Iglesia lo que puede hacer es proclamar que una persona ha vivido una vida en santidad. En el caso de María Magdalena, a diferencia del buen ladrón a quien conocemos con el nombre de Dimas, aunque no aparece en la Biblia, es decir, en los canons bíblicos, sino que en libros apócrifos, es decir, que no están incluidos en la Biblia, pues sabemos que María Magdalena solamente se arrepiente y al Señor Jesús le saca siete demonios, es decir, muchos demonios, el número siete significa cantidad, ¿verdad? Le saca a esos siete demonios y esa mujer se convierte en una discípula del Señor. Tanto así que es la primera en anunciar la resurrección de Jesucristo. El día que ella va a la tumba a ungir al Señor, al cuerpo del Señor, se da cuenta que el Señor no está y por lo tanto va donde los discípulos de Jesús para anunciar que el Señor no está en la tumba. Y ella piensa que eso lo han llevado, pero realmente Jesucristo había resucitado. Entonces, a diferencia de Dimas, a quien se llama así, algún ladrón, pues él se convierte en el último momento, pero no hay vida de santidad, es decir, no hay vida que uno pueda decir, caramba, vivió una vida heroica, sí tuvo una conversión fuerte en que acepta a Jesús y le pide que lo tenga presente cuando él esté en su reino, en el paraíso. Y el Señor Jesús le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero acuérdate que el hoy de Dios es muy diferente al hoy tuyo y al mío. El hoy tuyo y mío es este día. Para Dios el hoy es eterno. Es desde siempre y es para siempre porque Dios no tiene tiempo, Dios está fuera del tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual Dimas no ha sido canonizado. De nuevo, la iglesia no hace santos. La iglesia proclama con una persona que es heroicamente cristiana, que está viendo su cristianismo en una forma digna de imitar y que asegura que esa persona está en el cielo. Bendito sea Dios. Tenemos otro correo electrónico o otra pregunta delante, por favor. Padre Pedro, ¿es cierto que tenemos que perdonar a Dios? Y en todo caso, ¿y de qué? Emilio, desde Suráfrica. Emilio, ¿tú nunca has tenido ningún tipo de resentimiento hacia Dios? Es decir, yo creo que la mayoría de las personas, si no, el 99.99.99%, en alguna forma hemos tenido algún tipo de resentimiento o de sentimiento de rechazo de parte de Dios. Aunque Dios realmente no hace nada malo, pero a veces la situación por la cual estamos viviendo es tan drástica, tan dolorosa, que no le podemos echar la culpa a nadie. Y al único que le podemos echar la culpa entonces es a Dios, aunque Dios está exento de todo mal. La palabra de Dios precisamente en el libro o en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice lo siguiente. Vamos a ver aquí. Dice que nadie diga en el momento de prueba, Dios me ha mandado la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Así que el decir Dios me está probando o Dios me ha probado, eso no es bíblico, eso no es parte de las enseñanzas de la iglesia. Dios permite la prueba y la permite ¿para qué? Para que podamos fortalecernos en ella. Cuando uno tiene una prueba y la vence, poniendo la fe, poniendo la confianza en Cristo Jesús, hay poder de Dios y nos hacemos más fuertes, pero Dios no manda la prueba, Dios simplemente la permite. Entonces, todos nosotros, la mayoría de nosotros, yo diría la mayor parte de nosotros, tenemos algún tipo de resentimiento en contra de Dios. Entonces, no solamente basta pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, perdonar a aquellos que nos han hecho daño, pero también como que ir a nuestro pasado y ver cuáles son los momentos en que realmente resentimos lo que Dios había permitido. Digo, ¿cuántas personas no escucho yo que dicen Dios se ha olvidado de mí o Dios no escucha mis oraciones? Y tantas formas en que, pues, hasta nos encaramos contra Dios y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy una persona buena? Y yo creo que de todo eso tenemos que pedirle perdón a Dios, y no solamente pedirle perdón a Dios, pero confesarnos porque estamos acusando a la persona que no tiene culpa del mal que nos puede pasar. Acuérdense que el mal simplemente es consecuencia del pecado, y dice la palabra Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Tenemos correo electrónico, adelante, por favor. Bendición, Padre Pedro, soy María Guadalupe, tengo 11 años y veo su programa siempre desde muy pequeña. Quiero saber cuál es la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. También le pido oración por mi país, Venezuela. Muchos saludos y bendiciones, y espero algún día conocerlo. Pues, con el favor de Dios, yo espero que así sea. Iba a Venezuela bastante frecuente, pero hace algún tiempo ya que no puedo ir. Y bien se saben las situaciones, pero sí me encantaría poder saber eso algún día. La palabra es, nosotros vamos, mi hija, a la Carta de San Pablo, a los Corintios, Primera Corintios, capítulo 12. Vemos muchos de los dones. Un don simplemente es un regalo que Dios nos da. Un don es un regalo que Dios nos da. Y la forma en que empleamos nosotros los dones esos, pues, son los que edifican al pueblo de Dios. Por ejemplo, el don de la sabiduría, el don de hacer curaciones, el don de hacer milagros, el don de profecías, el don de discernir entre el bien y el mal, el don de hablar en lenguas, el don de interpretarlos. Todos estos son dones, pero dice San Pablo que el mayor de los dones, Primera Corintios, capítulo 13, versículo 13, es el amor. Pero no un amor malo como el mundo ofrece amor que nada que ver con el verdadero amor que viene de Dios. Está hablando San Pablo de amor puro, el amor santo, el amor que edifica, que es el amor de Dios. Ese es el don por excelencia que Dios nos da y lo encontramos en la Carta de San Pablo, Primera Carta de San Pablo, capítulo 13, versículo 13. Y también nos habla acerca de los carismas, es decir, cómo ponemos en práctica estos dones maravillosos que Dios nos da, que no solamente es para nuestro propio bien, pero para edificar la iglesia, para edificar al mundo. Entonces, de nuevo, el mayor de los dones es el amor. Qué hermoso sería si mamá y papá pudieran poner siempre en práctica ese don. Qué hermoso sería si tú pudieras poner en práctica ese don, sobre todo cuando tienes algún tipo de problemas con alguna persona, que no te cae bien o, en fin, que te ha hecho algún daño. El mundo sería muy diferente. Así que, ojalá que podamos poner en práctica todos estos dones, particularmente el don que viene de Dios, así muy de Dios, porque Dios es amor y es el don del amor. En otras palabras, tenemos otro correo electrónico, a ver si podemos terminar con este. Adelante, por favor. Padre, buen día. Espero se encuentre bien. Quisiera que por favor me explicara algo. Tengo un hijo de 11 años, con el cual todas las noches rezo y le pongo las historias del ángel de la guarda, los santos, milagros de Jesús, etc. Una de estas noches me preguntó quién creó a Dios y, por supuesto, traté de buscar una respuesta en YouTube, pero habían solo respuestas muy complicadas para un niño. Por eso, le agradecería me explicara una manera fácil y sencilla de explicárselo, para explicárselo. Gracias, padre. Pedro, desde Miami. Muchísimas gracias, Pedro. Y qué bueno que le estés enseñando a tu criatura el camino de Dios. Y también, pues, felicito a la niña que, pues, se comunicó conmigo anteriormente, que tiene 11 años. Muchísimas felicidades por querer conocer a Dios, amarlo y servirle, ¿sí? Eso es lo más importante que podemos hacer en esta vida que Dios nos da. Pues, si alguien hubiera creado a Dios, Dios no sería Dios. Dios no sería Dios. ¿Quién sería Dios? El que creó a Dios. Y es un poco difícil para nosotros entender porque para nosotros todo viene de algo o de alguien. El hijo viene de papá y mamá. El animalito viene de papá animalito y mamá animalito. El árbol viene de una semilla. En fin, todo tiene como que un historial y todo sale de algo que, pues, hace que eso, que es algo, pueda existir. En el caso de Dios, muy diferente. Unos grandes teólogos, bienalmente, sobre todo, santo Tomás de Aquino decía que Dios es el que lo mueve todo sin él ser movido por nadie. Él es el que lo mueve todo sin ser movido por nadie. Él es el Dios de orden. Nosotros vemos todo el sistema planetario. Y el sistema planetario es una cosa minuciosa en la galaxia Milky Way en la que nosotros existimos. Y la galaxia Milky Way es algo pequeñísimo comparado con otras galaxias, constelaciones, etcétera, nubulosa, etcétera. Entonces, ¿quién hizo todo eso? ¿Quién creó todo eso? Si ni esto se puede crear por sí mismo, esto tiene que haber salido de un árbol, y ese árbol de otro árbol, y así sucesivamente, pero tiene que haber un principio. Hablamos, por ejemplo, de la teoría del Big Bang, que fue descubierta precisamente por un sacerdote belga. Y la teoría del Big Bang lo que nos hace entender es que existía materia. Y esa materia experimentó una explosión tremenda de la cual salió el universo. Pero, ¿quién creó esa materia? Una persona que era atea le dice a un creyente, mire, usted dice que Dios da vida, pues yo puedo crear también un ser humano que tenga vida. Le dice el creyente, ah, bueno, pues empieza a ver si lo puede hacer. Dice, pero sí necesito la materia prima para poderlo hacer. Es decir, las cosas necesarias para poderlo hacer. Y le dice, no, pero espera un momentito. Usted dice que puede crear algo, entonces crea algo de la nada, como Dios ha creado todo lo que existe de la nada, porque al fin y al cabo todo lo creado es obra de Dios. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces, hay un principio, dile a tu hijo. Hay un principio que nadie lo creó. Hay un principio que nadie lo movió. Hay un principio que es ordenado completo, totalmente porque todo lo que existe tiene su propósito y su razón de ser. Y ese principio es Dios. Enséñale a amarlo y a estar convencido de que un día la vida que es Dios mismo, Él la podrá experimentar, amar y unirse a ella para toda la eternidad. Hermanos y hermanos, quiero recordarles que todos los libros de este servidor del Padre Pedro están en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar cualquiera de estos o para más información, por favor comuníquense con el catálogo religioso de WTN al 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Creo que les va a gustar muchísimo el material que se encuentra en cada uno de esos libros. Quiero darles gracias a Dios por ustedes. Quiero darles gracias a Dios por sus seres queridos que han pasado esta vida a la vida plena en Cristo Jesús. Y también puedes orar por aquellos que están en proceso para alcanzar la vida eterna que se encuentran en estos momentos en el purgatorio. Que el Señor les bendiga a todos ellos, a todos ustedes. Les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. Escríbanos a padrepedro.ewtn.com y les pedimos que sigan orando por nosotros para que podamos seguir llamando al mundo a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga hoy y siempre en abundancia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!